Muchos años han pasado Pero no lo puedo olvidar Muchos años han pasado Pero no lo puedo olvidar Él será quien tanto amaba Se marchó para no volver Él será quien tanto amaba Se marchó para no volver Taukurena, bella muchacha Vuelve a mí, te ruego por favor Taukurena, bella muchacha Vuelve a mí, te ruego por favor No me dejes solo en el mundo Porque sin tu amor voy a morir No me dejes solo en el mundo Porque sin tu amor voy a morir No te olvidaré Vivirás en mi recuerdo por siempre Taukurena, bella muchacha Vuelve a mí, te ruego por favor Taukurena, bella muchacha Vuelve a mí, te ruego por favor No me dejes solo en el mundo Porque sin tu amor voy a morir No me dejes solo en el mundo Porque sin tu amor voy a morir Vuelve a mí, negrita Vuelve a mí, te ruego por favor Lágrimas no tengo De tanto suerte Vuelve a mí, te ruego por favor No me dejes solo en el mundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!